cada mañana. Ve hoy mismo a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en cafeteras Oster, Tefal, Hamilton Beach y Koblenz. Comienza todos los días disfrutando de un buen café. Descubre por qué renovar, te renueva. Mejora tu vida. Coppel. En Chedrive y llevarte más, cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en pastas dentales Colgate. Sí, 30% de bonificación en monedero en pastas dentales Colgate. Del 4 al 6 de octubre. En Chedrive y cuesta menos. En McDonald's lo bueno se puso mejor. Ahora nuestra carne es más jugosa. Nuestro queso siempre derretido a la perfección. El pan suavecito y dorado. Y el toque final, más salsa en tu Big Mac. Ahora nuestras hamburguesas más calientes, más jugosas, más sabrosas. Ve a comprobarlo. McDonald's México me encanta. Este año vamos por 5 o por 10. ¿Y de qué hablamos? De que si vamos a correr 5 o 10 kilómetros en la carrera Telcel 5G Ojo. ¿Ya hay fecha? Sí, domingo 13 de octubre. Ya sabes, en los fuertes. Y si contratas, renuevas o te cambias a Telcel, obtienes un precio preferencial de 225 pesos. Consulta fechas de nuestros módulos en las redes sociales de la carrera Telcel Puebla. Es para ti. Gran inauguración del Castillo del Juguete Woolworth. Aprovecha descuentos del 20 y 30% en toda la juguetería. Este sábado y domingo, descuentos de hasta el 30% en toda la juguetería. En el Castillo del Juguete Woolworth. Woolworth es para ti. ¿Qué tal? Soy Rafael Tellez Morales para invitarle a que permanezca conectado con la información de 5 Radio Comunicación Efectiva. Recuerde que a través de arroba la red 5 Radio nos puede encontrar en todas las plataformas y redes sociales. Además, al 2222 38 29 90 esperamos su reporte con audio, con video, también para que usted reporte desde su colonia lo que está sucediendo. Y no se pierda el detalle de la información en www.cincoradio.com.mx, el sitio web de 5 Radio, donde además encontrará todas nuestras estaciones. Manda tu reporte a la red. 2222 38 29 90. Tu momento Kia te está esperando. En todo octubre estrena tu nueva Kia C2 2024 con tasa del 8.99%. Solo con Kia Finals. Kia, movement that inspires. Cap promedio del 17.8% sin IVA. Vigencia del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com. Llegó la nocturna de Liverpool con descuentos y envíos gratis. Ven a Liverpool Express Downtown Puebla. Además, solicita tu tarjeta Liverpool sin anualidad y 10% de descuento adicional en tu primer día de compras. Visítanos del 4 al 6 de octubre en Plaza DWL Puebla. Cat 25.4% calculado al 1 de septiembre. Liverpool Express es parte de mi vida. Lleva tu tienda o fonda al siguiente nivel con Spin Negocios. Únete al programa de beneficios más grande de México y ofrece puntos Spin Premium. Pagos con tarjeta, tiempo aire y pago de servicios. Digitaliza tu negocio y aumenta tus ventas con Spin Negocios. ¡Descárgala! Si hay reunión, ve a Oxxo. Llévate Fumex o Fumex 0% de un litro variedad de frutas, dos por cuarenta y cinco pesos. Además, variedad de agua mineral peña fieladas o sabores de dos litros, dos por cincuenta y cinco pesos. Sí, dos por cincuenta y cinco pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Valido el 9 de octubre. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Conoce el nuevo paquete Infinitum y Netflix incluido. Ciento cincuenta megas de subida y de bajada con fibra óptica por solo quinientos sesenta y nueve pesos al mes. Con el nuevo paquete Infinitum y Netflix, el contenido se ve al mejor precio. Incluye clavo video, antivirus, clavo drive, Infinitum mail, acceso a redes con alta velocidad de subida y de bajada y llamadas ilimitadas. Contrata en telmex.com o llama al ochocientos uno dos tres veintidós veintidós. Infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en telmex.com. En la UAP transformamos la educación con herramientas de alta tecnología que permiten la recreación de escenarios reales para prácticas profesionales con un alto grado de efectividad como el Centro de Simulación Matilde Montoya Lafrago. Juntos podemos. Tercer informe de labores. Doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Verdaderos descuentos en colchones. Galerías del descanso. Restonic individual más base y almohada tres mil novecientos noventa. Plaza Loreto, arriba sanitarios. Treinta y un oriente, casi catorce sur. Crea ambientes más sanos con BERELE. BERELEX Green es una pintura ecológica elaborada a base de materiales renovables que además de ser antiviral y antibacterial, ahora también purifica el aire. BERELEX Green, ganadora de premios internacionales en tecnología verde e innovación. La plancha en Mérida, del Jaguar, en Tulum, el Museo del Mamut en Santa Lucía y pronto Nuevo Uxmal en Yucatán. Nuevos parques Gapsacom. Juega, explora y disfruta. En Chedrago y llevarte más, cuesta menos. Distec de pulpa blanca de res, ciento cincuenta y cuatro pesos kilo, del cuatro al seis de octubre. Gran inauguración del Castillo del Juguete Woolworth. Aprovecha descuentos del veinte y treinta por ciento en toda la juguetería. Este sábado y domingo, descuentos de hasta el treinta por ciento en toda la juguetería. En el Castillo del Juguete Woolworth. Woolworth es para ti. Este año vamos por cinco o por diez. ¿Y de qué hablamos? De que si vamos a correr cinco o diez kilómetros en la carrera Telcel 5G Opo. ¿Ya hay fecha? Sí, domingo trece de octubre. Ya sabes, en los fuertes. Y si contratas, renuevas o te cambias a Telcel, obtienes un precio preferencial de doscientos veinticinco pesos. Consulta fechas de nuestros módulos en las redes sociales de la carrera Telcel Puebla. Llegaron las torres del ahorro de farmacias Guadalajara. Ven y compruébalo. Se terminó la leche. Para esos momentos, yogurt Danone doscientos veinte gramos lleva tres por treinta y seis pesos. Galletas troyanas ochenta gramos a solo seis noventa. En todo México, farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Celebramos nuestro aniversario con la Noctur Liverpool. Aprovecha hasta quince por ciento de descuento y hasta trece meses sin intereses contratando tu seguro de acto. Aplica en tienda y en miseguro.liverpool.com.mx. Festejemos juntos del cuatro al seis de octubre. Consulta restricciones. Cat cero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Lleva tu negocio a donde quieras con la nueva RAM mil doscientos. La pick-up mediana de RAM diseñada para satisfacer tus necesidades. Estrénala con precios desde cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos pesos. Solo RAM mil doscientos para lograrlo. Para llevar tu negocio al siguiente nivel. RAM a todo con todo. Cat veintisiete punto nueve por ciento. Vigencia del primero el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Consulta ram.com.mx. En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleve el segundo al cincuenta por ciento de descuento en todos los desodorantes en aerosol, Axe, Rexona o Doh y en pañales Bio Baby Unisex. O lleva pañales Joggy Sol Around de cuarenta piezas a solo doscientos treinta y nueve pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre siete, aplica restricciones. El doce de junio tu participación en las elecciones hizo la diferencia. Tu voto, fortalece nuestra democracia. En el IEE, agradecemos tu compromiso y confianza. Gracias, Puebla. Instituto Electoral del Estado. Yo siempre he dicho que nunca es demasiado tarde para aprender. Yo no sabía usar internet y me estaba perdiendo de un montón de cosas, como el correo electrónico, la educación a distancia y las compras en línea. Pero aproveché los cursos gratuitos y las herramientas que ofrece el IFT para desarrollar mis habilidades digitales. Y ahora ya hasta hago videollamadas. No te quedes fuera. Acércate al IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin violencia, gritos ni castigos. La formación de nuestras niñas, niños y adolescentes deberá ser en ambientes armoniosos, de bienestar y desarrollo, sin sufrimiento emocional, abusos ni humillaciones. Con el nuevo concepto de crianza positiva, incorporado a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dará prioridad a su edad, facultades, intereses, motivaciones y aspiraciones. En nuestros hogares y comunidades se construyen los cimientos del futuro. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, este es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real, pero lamentablemente eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. ¡Gobierno de México! Desde el cielo a mí llegó una especie de amor, El que te corte el conocí que partió en dos mi vida. Poco a poco iluminó el más oscuro rincón. Me abrazaba cada uno.